Cuando eres pequeño, los mayores te preguntan, ¿tú qué vas a ser de mayor? Nos hicieron creer que nosotros podíamos elegir nuestro futuro. Cuando eres un niño, todos a tu alrededor sonríen, pero con el paso del tiempo, las cosas se complican y los grandes proyectos se difuminan. La cuestión es, ¿y si no abandonamos ese sueño de hacer aquello que amamos? Es un camino duro, pero debes creer en lo que haces y apoyarte en las personas que creen en ti. Te estamos hablando de aquello que hace que algo en ti se mueva, y por lo que estés dispuesto a arriesgarlo todo. Nosotros amamos la música, y como hoy es San Valentín, queremos felicitarte en este día tan romántico e invitarte a hacer aquello que amas y celebrarlo todos los días. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.